Ya, como explicaba, para nosotros es difícil, porque siempre nos habíamos para afuera, ¿sabes? Porque de una vez que vamos a salir para llamar a un buen venir, es simplemente quien nos está. Es la única cosa que siempre nos quieren hacer es compartir lo que con nosotros, porque nosotros tenemos un hobby. Pero a pesar de que no sabía que el Kiko nos tenía, para de un día para otro guardar llamar para llamar, ya, es algo otro, ¿no? ¿Qué es lo que me avisaba? Si el Kiko está preocupado, claro, pero no me avisaba algo que nos está acostumbrado. Pero si hay algo con la isla aquí continuamente a demostrar, es un carnaval, es una fiesta, felicidad, pasado. Si, nos está viviendo, pero en el momento que, para beneficio de nuestro Kiko, nos tiene que ir para dentro, es algo solo que me avisaba, la fuerza interna que nos va a cultivar. Así no está, guarda para nosotros por salir. Pasó un día con nosotros por salir, ¿no? No me avisaba, solo guarda para nosotros por salir. ¿Bien? No, te oro.